La iniciativa china de la franja y la ruta, presentada por el presidente de China, Xi Jinping, ha mejorado los intercambios culturales entre los países a lo largo de la ruta de la seda y ha abierto una nueva era para la cooperación en la industria médica. En Europa del Este, doctores de un hospital sino-checo han trabajado cerca de dos años a favor de la internacionalización de la medicina tradicional china. El hospital sino-checo está situado en Kralove, una pequeña localidad del este de la República. La Checa. Es el primer hospital de medicina tradicional china de la región establecido por los gobiernos chino y checo. Musil ha trabajado en el centro médico desde su inauguración en 2015. La última vez que me di cuenta de lo efectivo de la acupuntura fue cuando mi mujer dio a luz a nuestra seda. El parto fue bastante doloroso y complicado, así que le practiqué la acupuntura y en menos de una hora el parto terminó con éxito. Fue maravilloso. Más allá del tratamiento médico, el hospital también ofrece un servicio especial para los pacientes. Cada jueves tiene lugar un curso especial para enseñarles Tai Chi, un arte marcial chino ampliamente considerado como terapéutico. Es un honor estar entre los primeros funcionarios en conocer el proyecto. Eso fue cuando intentábamos introducir la medicina tradicional china en nuestro país en el año 2012. Es bueno ver tantos hospitales y gente local dispuestos a aceptar la medicina tradicional china. En la capital de la República Checa, Praga, los residentes han aumentado sus conocimientos sobre la medicina tradicional china. El primer centro en Praga de Tongrentang especializado en medicina tradicional china ha atraído a decenas de huéspedes desde su apertura en 2015. Una de mis amigas me dijo que vino aquí y que la ayudaron con sus problemas, así que lo voy a intentar. Las herbas son muy beneficiosas para los checos. Les ayuda con la deficiencia sanguínea. Como muchos países en Europa, el coste del tratamiento de la medicina tradicional china no está incluida en el sistema checo de cobertura sanitaria. Sin embargo, muchos residentes locales apuestan por la medicina tradicional china como su primera opción. Nuestro hospital abrió hace cerca de dos años. Muchos pacientes vienen aquí cada día y tienen grandes expectativas en nuestro tratamiento. La apertura del Hospital Sinocheco y el primer centro Tongrentang en la República Checa son solo algunos de los primeros pasos en la internacionalización de la medicina tradicional china. Se cree que la cooperación médica entre China y los países europeos provocará un nuevo auge de esta medicina en los próximos tres años. CGTN en Español